La fotografía de la que yo le platicaba, en donde están, en donde están los, el señor Rubiel dando la bienvenida, hay una gobernadora por ahí, ahí está el bronco, ahí está el famoso bronco, el bronco es el que está a la izquierda de Rubiel, ese que está ahí sin camisa, ya vio todos de corbata, ya lo vio, todos elegantemente vestidos, ¿no? Observe usted a los gobernadores, ahí está el de Guerrero, Estudillo, el señor lo conozco, Y ahí, el segundo de izquierda a derecha, es Alejandro Moreno Cárdenas, pero observe a todos, bien vestidos, digo, yo no voy a decir respetando el tiempo, pero para un evento de presentación, hombre, ¿qué le hubiera costado al bronco poner su corbatita para...? ¿Sí trae corbata o estoy alucinando? Yo no trae, ¿verdad? No tiene corbata, ¿verdad? Es el único descorbatado, el único que entusiasmó y emocionó a sus electores con sus discursos y voy a meter al bote a estos y voy a hacer... ¿Sabe cuál es el primer trago amargo que estaba pasando el bronco? Uno de sus más claros premisas, ya con eso, una de sus más claras premisas a la hora de echar discurso cuando andaban en campaña era la cosa de la tenencia, ¿no? Decía, yo no sé de dónde la raza, estos que han sido gobernadores, ¿entienden? Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer llegando al gobierno con el voto de ustedes, lo primero que voy a hacer, voy a quitar el impuesto del IVA, digo del IVA, de la tenencia. Vamos a echar para atrás el impuesto de la tenencia porque está perfectamente demostrado que ese impuesto nomás se lo están jalando y lo están malversando y la agarran de su caja chica y el lugar donde se paraba echaba el discurso de la tenencia y vamos, pero llegando va a ser lo primero que voy a hacer, voy a echar para atrás la tenencia y voy a echar para atrás la tenencia. Ayer, ese mismo personaje, el bronco, en sus twitters, en sus twitters le decía, raza, raza, téngame un poco de paciencia, téngame un poco de paciencia, así literal como se lo estoy diciendo, así le pone, ya ve cómo son los regios, raza, raza, téngame un poco de paciencia, eso de quitar la tenencia, pues ya lo estamos analizando, no vamos a poderlo hacer así tan de entrada, dice el bronco. Ay, Dios mío, me estoy alegrando la mañana, me estoy alegrando la mañana, no todo tiene que ser tristeza, pero sí, así de plano les digo, no se me enojen, hombre, yo qué más quisiera quitar el impuesto de la tenencia, pero ahora que ya me están explicando cómo se maneja eso, pues nos hace falta ese billuyo, hace falta ese billuyo para pagar las nóminas, para pagar la luz, para pagar el chapopote, no podemos quitar el impuesto de la tenencia, no más así porque sí, pero durante la campaña era lo primero que decía cuando agarraba el micrófono, esto me lleva a recordar un dicho estupendo, un dicho estupendo de la sabiduría mexicana, no es lo mismo ser borracho que, ninguno de ustedes conoce, nadie puede completar mi dicho, no es lo mismo ser borracho que, cachorro, estoy perdido, vi tía, no es lo mismo ser borracho que, Fernando, me caigo al mar, soy el único que sabe aquí, aquel ya se agachó, mira, aquel ya se agachó para que no lo vean, o está durmiendo, qué está ese, a ver, otra vez, no es lo mismo ser borracho que cantinero, así se, no? Ya lo buscó en internet, dice cachorro, aquella como tiene más chance con la computadora, el bronco, ese señor que veíamos ahí sin camisa con los gobernadores de la Conago, hoy es el puro y vívido ejemplo de ese dicho tan popular mexicano, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ahorita está el tipo, ya fue a saludar al presidente, ya le fue a dar un, ya se tomó la foto y le agarró y le daba unas palmadas, ya ves cómo son los regios de, de, los regios son muy francotes, no? son muy, te saludan y te palmean y te dan, entonces se tomó una fotografía con el presidente Peña Nieto, el bronco es así como medio alto, no mucho, pero es medio grandote, y entonces aquí está, aquí está su títer, Jaime Rodríguez, así se llama, el bronco le dice, raza, pido paciencia para arreglar el desorden del Estado que nos están dejando y lo de la tenencia, dice, confíen en mí, que yo lo hago en ustedes, no? pues si yo viviera allá, vamos a decir, mira ahí está la foto, en esta foto, bueno está la fotografía, dice, en reunión con el presidente, es el títer de él, dice, en reunión con el presidente para comentarle los problemas de hacer Monterrey, seis, dice, y la deuda del Estado, saben a qué fue este señor bronco que aquí lo ve echando discurso, que él decía que sabía cómo hacerlo, que era nomás cuestión de ponerle un poco de orden al desmadre que se traían en su Estado, le fue a decir, presidente, si usted no nos presta unas lanas, esto se lo va a llevar al carajo, necesita usted que le entre suave y fuerte con los regios.